Vamos a hacer un viaje a Alemania para llevar a 50 perros y 28 gatos. En una furgoneta que tenemos preparada para el traslado de animales vivos, viene climatizada. Desde la cabina podemos poner la temperatura que deseamos que haya atrás. La documentación de cada uno va dentro de este sobre, que lleva su pasaporte, sus analíticas y todo. Que va a subir ahora, justamente antes de cuando se le hace la última revisión. Vamos a dar un paseo por este margen del Rhin, que es por donde suelen pasear los perros adoptados de Alba, en esta zona de Alemania. Así abrimos un poquito apetito para luego irnos a la fiesta. Y aquí nos dan de comer, nos dan de beber, nos dan postres riquísimos y todo el dinero recaudado es para los animales abandonados. En esta fiesta más del 90% de los perros que veis son animales que hemos recogido en Alba, en Madrid. Y ellos les han buscado una familia, como por ejemplo la de Libertad, que la recogimos con la pata destrozada. Intentamos salvarle la pata, no la conseguimos y hubo que amputarla. Pero lo peor de todo es que tenía mucho miedo. Pero la familia que la ha adoptado ha conseguido que sea una perra sociable y que se deje tocar. Nos hemos hecho 2.500 kilómetros desde Madrid. Hemos traído 52 perros y 28 gatos. Y ahora nos quedan otros 2.500 kilómetros de regreso. Esto es Adopta Angelo con Julio Otero y Miguel Romero, un servidor, todos los miércoles por la tarde en Onda Cero. Os esperamos.